¡Somos la voz de los animales! ¡Somos la voz de los que nacen! En 2008 en Medellín se realizó la primera marcha en Colombia por los animales. Desde entonces la iniciativa ha sido replicada en varias ciudades del país con el fin de hacerle un llamado al gobierno y al Congreso para que trabajen en defensa de los animales. ¡Soreros no! ¡Soros sí! ¡Soreros no! En la marcha de este domingo participaron casi mil personas, algunos hasta sin aún conocer el mundo. Yo pienso desde pequeño, pues infundirle que respete a los animales por encima de todos los animales y la familia. En la séptima versión, los defensores de los animales formaron una cadena humana alrededor de la Macarena en protesta a las corridas de toro. Las corridas de toro, como que lo ven como cultura, no estoy de acuerdo con eso. Eso es un maltrato porque los animales sienten como yo y como cualquier otra persona. ¡Somos bien! ¡A defender los animales otra vez! El Día Mundial de los Animales surgió por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en 1931 durante una convención de ecologistas en Florencia.